Detengan a Norma Pilla y es que podría estar a punto de perdonarle a Ricardo Salinas Pliego una deudilla que por fin, por fin, ya se... fíjense nada más que se ocupaba, se ocupaba que ganara Morena con el plan C para que por fin empezaran los jueces a echarse a andar, a ponerse a caminar ese elefante dramático y es que por fin están saliendo fallos a favor del SAT y ya se le están acabando las oportunidades a Ricardo Salinas Pliego y es que si no lo vieron, el día de ayer se estaba anunciando que Electra, pues se la va a comer plátano porque va a tener que pagar una tercera parte de toda su deuda, esa deuda que tiene con el fisco que tiene desde hace años y que en la práctica lo logra gracias a que hizo unas marabañas, unos trucos les voy a explicar que hizo Electra para estar reportando pérdidas vamos a hablar de ese tema, vamos a estar hablando acerca de por qué Norma Pilla podría estarle perdonando así que quédense conmigo y vámonos ya directamente a arrancar con la nota para que nos vayamos con toda la información bueno, se está reportando que Electra pierde el mayor juicio que tiene contra el SAT y le dijeron que va a tener que pagar 24 mil millones de pesos esto debido a que en los años, a ver, por aquí tenían los años 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012 vienen siendo 5 años, 5 años, en 5 años los jóvenes de Electra, el joven Ricardo Salinas Pliego, muy inteligente este es un truco, ojo, que yo lo sé, yo la verdad nunca lo apliqué, pero sí lo sé lo sé porque estoy en el mundo de las finanzas, yo, bueno, he comentado mi historia yo arranqué en el mundo de las acciones, yo inicié en bolsa, ya después conocí a Bitcoin y la bolsa se me hizo aburridísima, porque es aburridísima cuando tienes ahí Bitcoin pero, se aplica para los dos y es que hay un truco casi, casi cuando va a ser un año fiscal y miren, fíjense, ustedes se metieron a ver cómo qué pasó con el Ricardo Salinas Pliego, yo les estoy enseñando a reducir sus impuestos bueno, hay un truco que utilizan muchos que es cuando va a iniciar, antes de que inicie un año fiscal si tienes acciones que tengan pérdidas pero tú las quieres, o sea, no vas a perderlas simplemente vas a utilizar esta herramienta las vendes justo antes de que acabe el año fiscal pum, registra la pérdida das a reportar tus ganancias en tu reporte anual del SAT o de este tipo pero reporta las pérdidas no tuviste ganancias, tuviste pérdidas en cuando lanzas y mandas tu reporte recompra las acciones nada más te deshaces de ellas en ese instante o puedes hacerlo directamente o sea, las vendes, pum, registra la pérdida y las vuelves a comprar y eso lo que causa es que te vayan a dar como tuviste pérdidas, realmente no tuviste ingresos te perdonan o es la idea detrás de este truco en Estados Unidos, así es como la gran mayoría de los ricachones en el mundo o de Wall Street le hacen por eso lo sé lo entendí desde hace tiempo generalmente cuando se vaya a dar este cambio que si no mal recuerdo en Estados Unidos es en abril se caen pum se caen todas las acciones se caen dos bolsas se cae Bitcoin pum, se cae y luego pum, se vuelve a rebotar es como forma como una V por así decirlo porque lo que acaban de hacer es este truquito el truquito de estar vendiendo y comprando al mismo tiempo pero para registrar la pérdida y eso es lo que hizo Ricardo en el desplego entonces es en inglés le llaman un loophole es una forma en que evaden impuestos y es legal es inmoral pero es legal ahora sigue lo que dice el presidente inmoral no sé más bien legal no significa que sea inmoral y eso es lo que hizo entonces fíjate nada más ahora le valió la pena pues no sé depende en que utilizó el dinero que debía originalmente debía 18 mil 455 perdón 18 mil 455 millones no voy a decir toda la cantidad porque es bastante pero 18 mil 455 millones y ahora va a tener que pagar por las actualizaciones y recargos que de hecho yo creo que le deberían de cobrar más siendo sinceros porque aquí nada más están utilizando actualizaciones y recargos pero no están utilizando la inflación por ejemplo a ver vamos a hacer esto porque no porque no calculamos cuánto es lo que realmente debería de pagar contando en la inflación si en efecto ya la calculé y la verdad es que le están haciendo un gran descuento fíjense les voy a explicar porque originalmente tiene que pagar 18 mil 455 millones de pesos ok eso es lo que tenía que pagar en el 2012 ahorita le están pidiendo 24 mil que le están dando un descuento de 5 mil millones de pesos yo creo que no es justo si el señor no quiso pagar en su momento pues ni modo ni modo compadre usted tenía la responsabilidad bueno como podemos saber que esto es injusto vámonos a la calculadora del INEGI la calculadora de inflación y el peso mexicano frente a en lo que viene siendo el poder adquisitivo del peso mexicano ha perdido el 65.76% desde enero del 2013 esa ha sido la inflación desde el 2013 desde el 1 de enero de 2013 ahorita a mayo del 2024 como no ha querido el señor pagar bueno pues entonces tendría que multiplicarse los 18 mil 455 millones por 1.65 para realmente saber a qué equivale actualmente lo que no quiso pagar en aquellos días equivale a 30 mil 450.75 pesos o sea en la práctica le están haciendo el favor porque le están todavía bajando el costo real que tiene que pagar y no lo quiere pagar no quiere pagar estos estos 25 24 mil millones de pesos aunque tiene 5 mil millones de pesos en descuento qué bárbaro bueno qué es lo que pasa con Norma Piña cómo le involucramos aquí bueno como saben ahorita Morena está haciendo una encuesta una encuesta para saber si la gente que yo lo he dicho no creo que sea necesaria ya con que literalmente 35 millones de personas votaron por Morena para que tenga mayoría absoluta no necesita hacer una encuesta se le dio todos sabían o sea el que fue a votar por Morena sabía exactamente que si votaba por Morena iba a haber plan C entonces para qué es una encuesta ya no ya directamente oye que van a echar que chillen lo de la derecha no hay bronca la reforma judicial tiene que seguir ¿por qué? porque la gente si lo pidió se necesita y ya se queda Norma Piña el problema es que Norma Piña está aplicando la de Hidalgo ya viene el año de Hidalgo y ya le dieron por ejemplo a Carlos Ahumada un amparo al este proxoneta a Gutiérrez al ex dirigente del PRI el rey de la basura ya también lo sacaron de la cárcel ahorita esa temporada vamos a empezar a ver que van a empezar a sacar a todo mundo porque ya se van entonces como ya se van ahorita están los amparos del 2x1 el que venga de ellos para que feria se va a llevar su amparo y a ver vamos a decir vamos a verlo vamos a ponerlo en plata como se dice este señor Ricardo Salinas plego debe 24 mil millones así ya le dijeron que no va a poder se amparar en contra de no pagarlos 24 mil si va y le ofrece a Normis a Normis piña a la cortiña le ofrece que te gusta que te gusta 100 millones 50 millones dice porque ahorita el problema es que ya solo le queda una instancia donde puede sacar el amparo que es precisamente con Norma con Normis para decirle cariño y ese es el último escalón y ella si puede decir pues no sabes que que se friga en México ah bueno en él y nos friga a todos lo podría hacer con la mano en la cintura y ese es el problema actualmente que como ya se va que te gusta que le den 100 millones y diga Simón jalo así que pues hay que ser atentos con Norma Piña porque ya empezó ya arrancó la ola de amparo ya lo están dando todo el mundo así que hay que tener mucho cuidado ya obviamente no hay que ser ilusos no se están dando a la gente pobre es para el que pague el pague y ahorita están el 2x1 es brutal la corrupción en el poder de justicia pero luego se quejan que la gente los quiera sacar a patadas pues no caray si hubieran hecho un buen trabajo la gente los defendería eso sí ¿por qué obrador tiene tanto apoyo? porque son buena chamba y esos cuates no creen en eso ¿no? pero bueno están viviendo las consecuencias de sus propias acciones en fin si les gustó el video por favor apoyenme dejando su like dejando un comentario una suscripción nos vemos en un siguiente video cuídense mucho bye